¿Qué pasó? ¿Cómo va todo con lo de su papá? Estaba hablando con él, pero no sé, no tiene remedio. Venga, es que estaba pensando en algo que quería proponerle. ¿Qué propuesta? ¿Indecente? Sí, pero ahora. ¿Qué? ¿Qué tal si nos vamos a vivir juntos? Yo sé, yo sé que no es lo ideal, pero pues puede ser lindo, ¿no? Que construyamos, que estemos los dos juntos, que nos adelantemos. ¿No fue como me imaginé que iban a pasar las cosas? Yo sé, yo sé, tiene todas las razones. Pero piénselo, igual es bonito, es bonito que construyamos un hogar, nuestro hogar. ¿Nuestro hogar? Eso suena bonito. ¿Sí? O sea, ¿sí? Gracias. ¿Por qué hay tanta pasión aquí entre ustedes? Tanto fuego. Yo quiero un poquito.